La varice corresponde a una patología muy frecuente que nos toca ver en nuestra especialidad que es la cirugía vascular, especialidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades arteriales, venosas y linfáticas. En términos prácticos la varice corresponde a una dilatación patológica palpable y visible de una vena que se localiza habitualmente en las extremidades inferiores. Mucha gente hoy día tiende o tendía a verlo como un hallazgo netamente de índole estético. Sin embargo, hoy día claramente viendo un poco la estadística de las morbilidades que causa esta enfermedad corresponde a una serie de complicaciones que eventualmente se pueden generar, como por ejemplo los fenómenos trombóticos que son las evoluciones de las venas, como así también otros fenómenos como la varicorraje que es el sangramiento a veces espontáneo o con cualquier traumatismo de menor o mayor energía en el cual se golpea una zona varicosa de la extremidad y esto sangra y puede causar desastres, digamos, que a uno le toca ver y tratar. Por otro lado hay una serie de manifestaciones cutáneas que también el enfermo consulta, ¿no? Que son las lesiones eczematosas en la piel, que son lesiones eritematosas, rojas, con placas muy pruriginosas que eventualmente se pueden infectar y en pacientes que tienen comorbilidad agregado, pacientes de la tercera edad pueden condicionar también fenómenos de septicemia, incluso producto de estas lesiones cutáneas. Los tratamientos, ¿no es cierto?, primero contención de los síntomas. La contención de los síntomas se va a hacer fundamentalmente en manejar esta enfermedad con compresión elástica y con algunos medicamentos que son flebotónicos. Estos medicamentos van a disminuir la molestia, pero ojo, no es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo corresponde a la ubicación anatómica de esta enfermedad, que es lo que causa la dilatación venosa y esto lo hacemos a través de estudios ecográficos, a través de ultrasonidos. Y los tratamientos, ¿no es cierto?, van a depender obviamente del detalle anatómico de dónde esté ubicada esta enfermedad. Gracias por ver el video.